Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 11 de julio del 2013. Primer punto, aprobación si procede el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 13 de junio del 2013. Se aprueba. Dos, dar cuenta de la relación de decretos, resoluciones de la alcaldía y de la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre la aprobación tradicional de la innovación número 9 del plan general relativo a la modificación del trazado del sistema general de comunicaciones y adsecciones derivadas en la zona del Arroyo Periquito Melchor. El secretario tiene la palabra. La innovación número 9 del plan general de modificación del plan general de nación urbana con respecto al cambio del trazado del sistema general de comunicación y adsecciones derivadas en la zona del Arroyo Periquito Melchor, prohibido por este ayuntamiento. El 9 de julio se emite informes por esta secretaría, así como también informes técnicos. Se aprueba inicialmente el ayuntamiento pleno el 12 de julio del 2012. Se publica en el boletín oficial de la provincia y en el diario oficial, sin que se hayan presentado alegaciones. Se solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Cuadalquivir, el cual emite también informe confederación en sentido favorable condicionado por parte de la Comisaría de Aguas de Confederación Hidrográfica del Cuadalquivir. Y, por lo tanto, se propone al pleno la adopción de la siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la innovación número 9 del plan general de nación urbana, promovida por el ayuntamiento, continúa el documento logrado por la unidad técnica de arquitectura y urbanismo con fecha 29 de junio del 2012 y relativa a la modificación del trazado del sistema general de comunicación que discurre por la ladera norte del Arroyo Periquito Melchor, entre el sector SUSS-18 y el sistema general verde A2, separándolo del límite de la citada sector y la redefinición de las conexiones con la red viaria existente. En concreto, la modificación es la siguiente. Se describen en la propuesta plano, sistema general y ficha de sector. Incorporar en el documento de innovación lo indicado en el informe por parte favorable por parte de la Comisaría de Aguas de Confederación Hidrográfica del Cuadalquivir. También hay que el ayuntamiento recogerá en el corriente proyecto de construcción de la dotación de dos colectores indicado en el estudio de inundabilidad del tramo fuente del pisar carretera de baño, debiendo habilitar un cauce paralelo al vial que debe cabida a 17,89 metros cúbicos por segundo, resultante de dicho estudio. Emitir nuevamente a la Confederación para que emita informes sobre si lo indicado está en el documento y requerir ya a la delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, una vez expediente, para su aprobación definitiva previo al dictamen del Consejo Consultivo, de conformidad con artículos 32.4 y 36.6 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 4. Propuesta de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre resolución de discrepancia en la facturación de Urbacet en el mes de abril del 2013. Bueno, este asunto fue destaminado en la Comisión Informativa de Economía, en el cual el de 11 de abril del 2013, y en la que se somete al pleno la resolución de la discrepancia de la facturación de Urbacet del mes de abril del 2013, de conformidad con el informe emitido por parte de la intervención. ¿De acuerdo? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? En fecha 4 de junio del 2013, en nombre de representación de Fomento de Construcciones y Contratas, presenta don Javier Irigoyen Arcelus, escrito al acuerdo de pleno 9 de mayo del 2013, adjudicación del contrato de gestión de servicios de limpieza y dependencias municipales. Este secretario general emite también informes correspondientes a las alegaciones formuladas por esta empresa y en las conclusiones de este informe se propone desestimar la suspensión solicitada, puesto que le aplica el artículo 35 del texto refundido a la ley de contrato, que no es de aplicación a no ser un contrato sujeto a regulación humanizada. Y, por lo tanto, la propuesta es desestimar la suspensión de eficacia del acto de adjudicación del contrato en base en la aplicación del 45 del texto refundido a la ley de contrato, tanto en cuanto a este artículo sería de aplicación en los casos de interposición de recursos especiales en materia de contratación, cuestión que no concurra al supuesto del contrato objeto de adjudicación por las razones indicadas en el informe. Ello, por lo tanto, no quiere decir que, de conformidad con el artículo 40 del texto refundido a la ley de contrato, los actos que existen en materia de contratación puedan ser objeto de recursos de conformidad con la ley 30 barra 92 y 29 barra 88 de la jurisdicción contencioso. De ahí que, a la vista de inadmisibilidad de dicha suspensión, por la sencilla razón de que la obligante no ha presentado recurso especial y hay que, a mayor INRI, no es procedente dicha interposición por las razones jurídicas indicadas. Dictamina de favor. Bien, intervenciones. Vamos a hacer un apunte, que al ser este un asunto jurídico y debido a que el informe de sucesos técnicos es desestimarlo, pues que no adherimos a este sentido, simplemente como nota. Gracias. Servicios públicos sobre modificación de contratos en lo referente al compromiso de viajeros en el Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Linares. Por parte de la empresa Transporte Urbano de Linares, presenta escrita el 22 de abril del 2013 en relación a la propuesta de modificación del contrato relativo al compromiso de viajeros debido a la disminución de los mismos por casos de soberanía no impuntable a la gestión del servicio. La comisión propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar para el año 2012 una penalización por incumplimiento del compromiso de viajeros 2012 que ascienda a 9.145,66. Punto 2. Fijar efectos de penalización como tope mínimo de partida para el año 2012 958.126 viajeros de pago, aplicando en el caso de disminuir el número de usuarios para el año 2013 y previsto en la tabla siguiente, la fórmula de penalización, bonificación por compromiso de viajeros que aparece en la cláusula 47 del pliego de condiciones y que hasta la fecha se ha venido aplicando. No de traslado de la tabla. Tercero. El nuevo compromiso de viajeros supone por parte del transporte urbano de viajeros la renuncia de los incentivos por viajeros que se podían producir no así a las posibles penalizaciones. Y cuatro, para el año 2015 y siguiente, recuperar el porcentaje no aplicado a los viajeros del año 2012 y que sería el detallado en la tabla anterior, por lo que para el año 2015 los usuarios comprometidos serían 986.870 usuarios. ¿Se aprueba? Se aprueba, señor. El punto número 7. La proposición se quedaba sobre la mesa, ¿no? Bien. Número 8. Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre declaración del municipio de Linares como zona de especial atención para el empleo con prioridad 1. Y ahora García Carreras tiene la palabra por el Partido Popular. Ha pasado a la exposición de motivos. La moción que traemos hoy desde el Grupo del Partido Popular es la declaración del municipio de Linares como zona de especial atención para el empleo con prioridad 1. El Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto Ley 8 barra 2013 del 28 de mayo de Medidas de Creación de Empleo y Fomento de Emprendimiento, Boja número 105 de 31 de mayo, en el que se contienen determinadas medidas para intentar combatir el desempleo en Andalucía. En su exposición de motivos, ninguna autocrítica se realiza de los 30 años de gobierno socialista en Andalucía y del año de gobierno bipartido PSOE e Izquierda Unida, donde el desempleo ha aumentado hasta situar desgraciadamente a Andalucía la cabeza de la tasa de paro en España y en la Unión Europea. Se intenta, sin éxito, dar a entender que el 37% de desempleo es fruto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España hace un año, cuando la realidad es que el paro registrado en Andalucía se incrementó un 90% en el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011. En cinco años se pasó de un paro registrado del 13,9% al 31% y en esos años había un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Andalucía. Y, por supuesto, la reforma laboral no estaba vigente. No obstante, la ciudad de Linares ha sufrido durante los últimos tres meses bajada sutil en sus cifras de paro, bajando en el mes de junio en 230 personas, aunque sigue demandando un empleo más de 12.000 linarenses, cifras aún muy por encima de la media nacional y andaluza, la segunda más alta detrás de Álava. En la referida exposición de motivos se reconoce por fin que, conforme al artículo 63 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la comunidad autónoma es quien tiene la competencia ejecutiva en materia de empleo, siendo, por tanto, la competente para la aprobación, entre otras medidas, de planes de empleo que inciden en los municipios andaluces para combatir el desempleo. Entre las medidas que se aprueban mediante el decreto ley 8 barra 2013 del 28 de mayo está la delimitación de zonas de especial atención para el empleo, declarando a cada municipio andaluz con una prioridad distinta para recibir atenciones diferentes para combatir el desempleo. Utilizando el indicador sintético del mercado de trabajo local para clasificar a cada municipio. Esta diferenciación entre municipios de prioridad 1, prioridad 2 y sin prioridad clasifica a los edad de los desempleados andaluces como de primera, de segunda y de tercera clase, en función de la localidad donde vivan, lo que les dificultará optar o no algunas de las escasas medidas que en fomento del empleo se aprueben en el referido decreto ley, originando un agravio comparativo entre los desempleados andaluces por el lugar de su residencia. Tal es la discriminación que Linares, con una tasa de demandantes de empleo superior a otras localidades jienenses y andaluzas, es clasificada como prioridad 2, mientras que las tres únicas localidades clasificadas como prioridad 1, Huesa, Pozalcón y Jodas, tienen entre todas ellas 5.627 demandantes de empleo frente a los 12.098 de Linares. Paralelamente, se deroga la normativa sobre las zonas a tipe, dejando municipios que antes se consideraban merecedores de acciones específicas de incentivos para la creación de empleo como municipios carentes de cualquier atención especial para dicho empleo, sin que las tasas de paro registrado hayan sufrido ninguna modificación significativa que justifique el cambio de tal consideración, encontrándose alguna de ellas en nuestras zonas de influencia, como es el caso del condado de Jaén. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del municipio de Linares, zona de especial atención para el empleo, con prioridad 1, a los efectos previstos en el Decreto Ley 8 barra 2013 del 28 de mayo, al objeto de que los desempleados de este municipio puedan optar en condiciones favorables a medida de fomento de empleo y autoempleo. Segundo, solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la supresión de indicador sintético del mercado de trabajo local, contenido en el aniso 1 del Decreto Ley 8 barra 2013 del 28 de mayo, con el objeto de que todos los desempleados andaluces tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder al bono de empleo joven y a los programas de apoyo y fomento del trabajo autónomo y al programa de apoyo a la economía social. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bien, señora García Carrera, plantean ustedes que el municipio de Linares sea declarado o que pida el ayuntamiento que sea declarado como zona de prioridad 1 en el aspecto al que se refiere, son de las zonas de especial atención al que se refiere este Decreto Ley 8 de 2013. Bien, ¿quién se va a oponer a que su municipio entre dentro de esa prioridad? Ahora, yo le haría algunas matizaciones a su moción. En primer lugar, los dos acuerdos pienso que son contradictorios. Es decir, o pedimos la prioridad 1 o pedimos la desaparición del indicador sintético del mercado de trabajo laboral o del trabajo local. Porque, como ustedes dicen, según dicen ustedes en su moción, el eliminar ese indicador supondría que dejaría de haber agravios comparativos entre localidades, entre municipios. Por tanto, ya no tendría sentido la cuestión de la prioridad 1. Yo creo que o pedimos una cosa o pedimos otra. Las dos cosas creo que es contradictorio pedirle. Después, cuando hacen la crítica del indicador sintético del mercado de trabajo local, que menudo nombrecito y menuda fórmula. Se ha visto usted el decreto. Efectivamente, una fórmula complicada, compleja. Una fórmula que no se refiere tanto a la media de demandantes de empleo que hay en cada localidad, sino que pretende hacerlo de manera proporcional. Y, además, los municipios, por lo menos, desde luego, la zona a la que se refieren los municipios de la provincia de Jaén, que aquí aparecen como zona prioritaria, son municipios muy deprimidos. Ustedes conocen esta provincia y son municipios muy deprimidos, lo cual no quiere decir que otra zona u otro municipio, y, además, Linares, con la situación que tiene, no se mereciese ese indicador. Pero no pensamos que se haya hecho con la idea de discriminar ni de agraver comparativamente a nadie, sino buscando esa proporcionalidad por zonas y por localidades. Por otro lado, ese indicador sintético que dice un agravio comparativo entre los pueblos supone un 20% de la ponderación a la hora de asumarse a los planes a los que este decreto se refiere. Un 20% como máximo. Los de prioridad 1 tendrían ese 20%, los de prioridad 2 tendrían un 10%, los que no entren, evidentemente, no tendrían ponderación, pero sería un máximo de un 20%, porque he puesto que entra la titulación y otras cuestiones. Por tanto, no es que automáticamente, solo por estar en la prioridad 1, se tenga una prioridad automática, sino que hay otro ítem que a las personas que se intenten sumar a este decreto hay también que tenerlo en cuenta. Por tanto, en principio, por solicitar, independientemente de lo que diga el decreto, independientemente de lo que diga el indicador sintético del mercado de trabajo local, que Linares sea prioridad 1, por ese acuerdo no tendríamos ningún problema. Ahora, sí, tener en cuenta estas matizaciones y, además, trasladar también una reflexión. Tanto en lo que se refiere a este decreto, como al decreto de la vivienda de las cuentas de Andalucía, como al decreto de medidas contra la exclusión social, que son tan malos, según ustedes, y ahí están las intervenciones incendiarias de sus parlamentarios en el Parlamento Andaluz, a ninguno de esos tres, entre otros decretos, han sido capaces de oponerse. Después de hacer una incendiaria intervención, se han abstenido. Entonces, o tan malos no se han dado, o no se han atrevido, o qué es lo que ha pasado. De otra, trasladar esta reflexión, porque ahí están las actas del Parlamento y, por lo menos, en estos tres, después de hacer, como digo, intervenciones incendiarias, parecidas a las que hacen ustedes en su exposición de motivo, luego su grupo parlamentario no ha sido capaz de votarlo en contra. Muchas gracias. Martínez, de Izquierda Unida. Desde el Pleno del Ayuntamiento, pedir que se declare el municipio de Linares como zona de especial atención para el empleo con prioridad 1, pues parece que es, en principio, lo que todos tenemos que hacer. Pero, cuando nosotros hemos traído aquí alguna vez una moción que hemos pretendido tener el consenso de todos los grupos, desde luego lo que no hacemos son unas declaraciones, como él decía, incendiarias, y un repaso a toda la política, que, por cierto, le voy a matizar las cosas que aquí se refieren. De esa forma, no se lo vamos a aprobar así, aparte de la contradicción en sí misma que ya ha señalado Sebastián, que es decir que quitemos un indicador que produce discriminación y, en segundo lugar, aprobemos que a nosotros se nos dé prioridad uno, una cosa o la otra, si es que no sé cómo lo han redactado. Por otra parte, habla aquí de que no hemos hecho ninguna autocrítica al Partido Socialista en estos 30 años de gobierno, estamos muy acostumbrados a escuchar la autocrítica del Partido Popular, sobre todo últimamente, cuando más lo pide la ciudadanía. Se dice que entre el año 2007 y 2011 el empleo ha subido del 13,9 al 31%, es decir, que se ha incrementado en torno a un 3,6% por año, desde que su reforma laboral se aprobó ha subido 8 puntos, como aproximadamente lo que subía antes en dos años y medio o tres. Y dicen ustedes que la reforma laboral no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver. Solo basta ver un gráfico para ver el efecto que la reforma laboral ha tenido en el empleo en toda España, no solo en Andalucía. No obstante, el empleo ha disminuido en junio en 230 personas. Ustedes hablan mezclando unas veces la cifra de paro, otras veces la cifra de demandantes de empleo y hacen siempre ahí un lío que yo creo que al final tendremos que ponernos de acuerdo en ver qué cifra se utiliza, porque según hablen de una cosa o de otra, utilizan otra. En cuanto a las competencias de las políticas de empleo que dicen ustedes que es de la Junta y que es responsable el empleo de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía es responsable de las políticas activas de empleo. Le puedo asegurar que si fuera responsable de todos los temas que tienen que ver con el empleo, aquí no se estaría aplicando la reforma laboral que ustedes aprobaron hace ya algo más de un año. Y por último, cuando habla de la delimitación de las zonas de atención para el empleo, zonas de especial atención para el empleo, el indicador sintético del mercado de trabajo local lo que hace es una fórmula que tampoco es excesivamente complicada, una media que tiene en cuenta también la media de los demás municipios. Y por qué no está Linares en ese indicador con los datos que nosotros tenemos en Linares. Porque en Linares no hay apenas personas trabajando en el régimen especial agrario como eventuales. Y este indicador recoge ese colectivo que están dentro de los demandantes no ocupados. Son demandantes de empleo, trabajadores eventuales, agrarios, subsidiados. ¿Por qué se ha aceptado así? Porque en Andalucía, como todos sabemos, siempre se ha dado, y no es nuevo, por el Partido Socialista siempre se ha dado prioridad a la conservación de la población, al mantenimiento de la población en los territorios. Siempre, y de hecho, es la única comunidad que en 20 años no ha perdido ni un solo municipio ni una sola aldea. Y siguen estando ahí porque sus políticas siempre se han dirigido a eso. Y, por último, ustedes obvian que este decreto, en la exposición de motivos, nosotros hemos sido bastante proactivos con las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía desde siempre. No nos hemos esperado a ver lo que se publicaba en el BOJA. Ya desde hace tiempo, pendiente que se estaba revisando cuando se estaba elaborando este decreto, solicitamos estar nosotros entre las zonas prioritarias. Nos explicaron que el cálculo tenía en cuenta pues a las personas que están en los territorios también rurales. Pero sí, sí que es verdad que además a propuesta de este ayuntamiento este decreto habla de la modificación que se va a hacer para incluir los proyectos altamente generadores de empleo que será el que favorezca a zonas más industriales como la nuestra sin tanta población agraria pero que, desde luego, no va a favorecer a otros municipios. Es decir, que el propio decreto ya compensa el indicador sintético del mercado de trabajo local. Por lo tanto, es que a mí me deja que, pues eso no sé, pero decir una cosa, decir lo contrario y previamente desde su punto de vista diciendo una barbaridad una detrás de otra que no tienen por dónde cogerse pues lógicamente así no podemos aprobar esta moción. Señor Martínez, le voy a contestar una cosita. Yo creo que ambos acuerdos son correlativos pero bueno, si usted cree que con el primer acuerdo que es solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del municipio como zona de especial de atención con prioridad una nosotros nos damos por satisfecho. Señora Cobo, la verdad que la exposición suya es la que esperábamos dentro de todo el argumentario de la Junta de la Parada no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues mire en los tres últimos meses el paro en España ha caído de 276.000 personas por algo será. Ustedes llevan 30 años y las tasas de paro las tenemos aquí presentes. aprobamos el pleno pasado aquí una moción conjunta de los tres grupos. Usted me ha dicho que de los 230 contratos que se han, que bueno, que ha aumentado la gente tenemos 12.098 me dice que hemos mezclado los 230 personas que han bajado en el paro que lo hemos mezclado. Vale, ustedes reconocemos aquí en la moción conjunta del pleno pasado que pone la cifra de paro de Linares con un 47% de tasas de paro así como la baja tasa de actividad del 49% por debajo de la media de Andalucía, Jaén y España. O sea que usted antes me dice que si mezclábamos o que si no mezclábamos y en esta moción reconocemos realmente lo que pasa y ocurre en Linares. Yo mis mociones que traigo es para pedir una prioridad a uno y que no se nos siga discriminando por parte de la Junta de Andalucía a la ciudad de Linares. Si ustedes no la quieren aprobar allá ustedes y en su conciencia queda. Pero el decreto ley es un decreto discriminatorio para lo que son zona de prioridad uno a zona de prioridad dos que es en el que nos encontramos en Linares por la siguiente razón. Mire, por ejemplo, aquí en nuestra provincia Jodas prioridad uno un desempleado de Jodas y un desempleado de Linares tiene la prioridad por ser prioridad uno el desempleado de Jodas y el desempleado de Linares siempre por la puntuación que le otorguen porque a la prioridad uno le otorgarán los diez puntos y a la prioridad dos como es Linares le dan cinco puntos. O sea, que es el 50% más bajo. Otra cosa decimos aquí. En Andalucía ocupamos el cuarto puesto en tasa de paro. Esto también de la moción conjunta, ¿eh, señor Cuevo? Tan solo por detrás de la línea de la Concepción San Fernando y Chiclana de la Frontera. Por cierto, la línea se le han dado y San Fernando y Chiclana de la Frontera no se le han dado. La línea gobernada por PSOE San Fernando y Chiclana PP. Igual que nosotros estamos gobernados por PSOE y tampoco nos han dado. Y volvemos a reconocer nuestra situación es insostenible a corto, medio y largo plazo y usted me dice que no está de acuerdo en la moción en solicitar a la Junta de Andalucía que Linares sea considerada prioridad 1 con estos datos que aprobamos por unanimidad en el pleno pasado. Pues, diga sobre esto a los Linares, sabe si lo entiende porque yo desde luego no. muchas gracias. Así conforme está y además le he explicado el porqué el indicador sintético del mercado de trabajo es así porque tiene en cuenta a los parados, a los trabajadores agrarios subsidiados eventuales. Tiene en cuenta eso y los datos que usted está dando ahí es de tasa de paro puramente y yo estoy de acuerdo en que nosotros exijamos que sea prioridad 1 como ya lo hemos hecho y como lo hemos movido y como lo hemos reunido con la consejería pidiendo eso. Eso sí, pero usted no puede venir aquí a decir las hartas de barbaridades que dicen como exposición de motivos porque no se lo vamos a probar en la vida porque no es verdad. Entonces, que nosotros eliminemos todo y dejamos solicitar a la Junta de Andalucía que Linares sea municipio de prioridad 1 pues claro y lo demás no porque además es contradictorio como le hemos dicho los dos grupos pero es que pero es que además me dice usted que el desempleo en España ha bajado en doscientos y pico mil personas en los últimos meses todavía tiene que bajar otras quinientos mil para quedarse como estaba cuando ustedes llegaron al gobierno todavía tiene que bajar quinientos mil para quedarse como cuando ustedes llegaron al gobierno en España cójase los datos de la EPA cójase los datos de paro dice que un desempleado de Jodar está discriminado con respecto a un desempleado de Linares igual al revés perdón igual que cuando se apruebe el decreto para los proyectos altamente generadores de empleo que van dirigidos a zonas industriales un desempleado de Jodar puede decir que eso favorece a una zona industrial y no favorece a su municipio la discriminación positiva siempre ha existido y se contempla en la constitución se contempla en el estatuto de autonomía y la discriminación positiva ha existido siempre y no es una discriminación que vaya para perjudicar a alguien sino que para las zonas que están más desfavorecidas se intensifiquen un poco más la ayuda entonces es que no tengo más que decirle ustedes quieren dejar aquí el punto que por cierto ya lo reclamamos antes de que ustedes trajeran la moción directamente a la Junta de Andalucía declarar el municipio de Linares como zona de especial atención vale ese renglón es que no hay otra cosa que se pueda salvar de la moción y además es que me gustaría que dijera que es lo que ha hecho el PP por este municipio porque critican ya no me acuerdo si en esta o la siguiente que si no se ha hecho nada que si la Junta de Andalucía y que está dejando tirado a Linares díganos que ha hecho el gobierno de España por Linares desde que están gobernando gracias bien hay una cuestión señora Cobo si ustedes están de acuerdo en que solicitemos a la Junta de Andalucía que Linares sea considerada zona de especial atención y cumplida uno nosotros eso lo aprobamos y allá la Junta de Andalucía si quiere hacernos caso que se la apañe con el indicador sintético ese etcétera etcétera quiero decir que con ese acuerdo estamos de acuerdo por supuesto pero ya está bien en aras del consenso eliminamos los demás y lo aprobamos todo en conjunto ¿les parece correcto? quitamos la fundamentación la exposición de motivos y vamos sencillamente a esa solicitud abséptica y objetiva que es lo que nos interesa ¿de acuerdo? lo que nos interesa es pedir en conjunto que nos dé la prioridad uno que es lo que lo que vale para todo el mundo que yo creo que es lo lo importante siguiente punto moción del grupo municipal del partido popular sobre apoyo a la estrategia de emprendimiento y empleo joven del gobierno de la nación y nuevas medidas para luchar contra el desempleo de los jóvenes andaluces que nos asiste sin más dilación pues paso a leer la exposición de motivos de la de la moción que presentamos hoy el desempleo juvenil en España es un problema estructural que se ha visto agravado por la crisis y que especialmente en el caso de Andalucía alcanza niveles alarmantes situación que reclama de actuaciones urgentes por parte de los poderes públicos en este sentido el gobierno de la nación ha aprobado la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 enmarcada en el objetivo del ejecutivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través de autoempleo y el emprendimiento en nuestra comunidad la tasa de paro de los menores de 25 años alcanza ya en el último trimestre el 66% el paro juvenil crece el triple de lo que crece de media en España y en el último año la mitad del incremento del paro de los jóvenes menores de 30 años en toda España se concentra en Andalucía así las cosas en nuestra provincia obtenemos que el porcentaje de parados menores de 25 años asciende al 14,06% 9.858 habitantes mientras que de aquellos comprendidos entre los 25 y los 44 llegue a 49,79% 34.898 habitantes por último y por tratarse del objeto que nos ocupa a saber nuestra ciudad en Linares encontramos que el número de parados registrados menores de 25 años asciende a los 299 habitantes mientras que de aquellos comprendidos entre los 25 y los 44 llegue a 4.392 ciudadanos de los cuales el 72,20% solo tienen estudios secundarios teniendo en cuenta estos sobrecosos de datos lo cierto es que la gestión del gobierno en esta materia es manifestamente ineficaz en términos generales pues en el último año se han anunciado de nuevo medidas sin dotación presupuestaria que a día de hoy ni siquiera se han regulado y siguen sin ponerse en marcha con el juvenil la creación de empleo en el trabajo autónomo consolidación del empleo en el trabajo autónomo todas ellas marcadas según decreto ley 8 barra 2013 de 28 de mayo de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento y sobre todo y de un modo muy particular en linarias todo ello debido a que de existir dotaciones presupuestarias suficientes junto a medios de adjudicación ágil y efectivo que no es el caso lo cierto es que las características propias de nuestra ciudadanía anteriormente expuestas nos convierten en los primeros excluidos y más inapropiados candidatos para optar a dichas ayudas según criterios establecidos por el gobierno andaluz por todo lo expuesto el grupo popular propone al pleno del excelentísimo ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos primero apoyar la aprobación por parte del gobierno de la nación de la estrategia del emprendimiento y del empleo joven 2013-2016 con medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes a aumentar la calidad y la estabilidad del empleo promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y a fomentar el espíritu emprendedor segundo pedir al gobierno andaluz que se sume y complemente la estrategia de emprendimiento y del empleo joven aprobada por el gobierno de España así como que apruebe un plan urgente para el fomento del empleo joven incidiendo de medidas que faciliten al exceso de los jóvenes a un primer empleo la formación y el aprendizaje profesional y el fomento de vías alternativas para la inserción laboral de los jóvenes como el autoempleo y la puesta en marcha de proyectos empresariales liderados por jóvenes entre ellas un programa un programa de fomento de prácticas en empresas mediante incentivos directivos directivos a la contratación de jóvenes facilitando una primera experiencia laboral estableciendo para ello un programa primera oportunidad con incentivos para los contratos de formación de jóvenes sin cualificación y para contratos en prácticas para jóvenes entre 18 y 29 años con estudios secundarios obligatorios titulados universitarios o de formación profesional grado medio y superior aprobar una nueva orden reguladora de ayudas para el inicio y consolidación de la actividad del trabajo autónomo con objeto de evitar alargar el perjuicio derivado de la suspensión actual de dicha ayuda así como impulsar mediante la misma el emprendimiento entre jóvenes desempleados menores de 30 años mejorar las deducciones autonómicas en materia de IRPF para el fomento del autoempleo especialmente para jóvenes emprendedores menores de 30 años sobre aquella establecida según decreto legislativo 1 barra 2009 de 1 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos la creación de centros de jóvenes emprendedores fomentando el co-working entre todas las provincias tercero solicitar al gobierno andaluz que ponga en marcha un plan específico para que en área de ampliar las ayudas e incentivos y subvenciones que según decreto ley 8 barra 2013 de 28 de mayo de medidas de creación de empleo y fomento de emprendimiento se establecen se dé amparo a los jóvenes en situación de desempleo menero de 30 años sin titulación superior o formación profesional cuarto pedir al gobierno andaluz que implante de forma efectiva el modelo de formación profesional dual cuyas becas se han establecido en el real decreto cuyas bases se han establecido en el real decreto 1529 barra 2012 propiciando una mayor colaboración y participación de las empresas en los sistemas de formación profesional y favoreciendo una mayor inserción del alumnado así como ampliar la red de centros integrados de formación profesional y de medidas tendentes a favorecer un sistema integrado de orientación profesional que conecte la orientación del sistema educativo con la orientación del sector público de empleo muchas gracias doctor Ciones si señor accidental señoras y señoras concejales pues la verdad que el plan este de estrategia de emprendimiento y empleo joven comienza bien leyéndolo comienza bien creo yo porque dice en sus primeros textos favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo son dos de las principales prioridades del gobierno de España más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo y casi el 35% de los jóvenes desempleados se encuentran en esta situación desde hace más de un año sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes aumentar la calidad y la estabilidad del empleo promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor y luego habla de los ejes sobre los que se vertebra la estrategia que son incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar temprano hasta ahí yo creo que nadie de los que estamos aquí pues podríamos oponernos a lo que dice esto pero claro la estrategia se enmarca en el programa nacional de reformas y dicen ustedes que es coherente con las recomendaciones e iniciativas que sobre esta materia ha realizado la Unión Europea pues bien este es el problema señor Martínez el problema es la reforma simplemente porque claro cuando yo quiero reformar algo pues lo hago para mejorar si yo quiero reformar mi casa no lo voy a dejar peor que estaba una reforma es mejorar en todo caso podríamos estar hablando de contrarreforma ¿verdad? de eso si podríamos estar hablando pero de reforma reformar es mejorar desde mi punto de vista y la reforma laboral pues tiene mucho que ver con este plan muchísimo y ahora lo voy a explicar el plan en sí supone precarizar aún más el empleo juvenil y el fomento del emprendimiento no va a suponer una solución grave al problema del desempleo juvenil que sufre nuestro país desgraciadamente como he dicho antes la reforma laboral tiene mucho que ver porque es un arma de destrucción masiva del empleo la reforma laboral la estrategia que nos ocupa cuyas primeras medidas de choque ya aprobaron ustedes aprobó el gobierno ahonda en la línea precarizadora porque entre otras cosas bonifica los contratos de inserción los contratos de inserción o mal llamados contratos de emprendedores yo no sé por qué se llaman de emprendedores cuando no emprenden nada pero en fin que no es ni más ni menos que contratar personas jóvenes con prestación contributiva y elegir entre ellas quienes han consumido menos tiempo así la empresa deduce el 50% de la prestación que le quede al joven por recibir por tanto estamos hablando de una discriminación hacia los jóvenes que lleven más tiempo en el paro que precisamente son estos jóvenes los más necesitados pero en fin y ya no hablemos de la juventud que tiene que no tiene perdón que no tiene prestación alguna estos estarán condenados al paro y estarán condenados a la pobreza pero ¿qué significa todo esto? pues que trasvasamos nuestro dinero a la empresa como ustedes saben el desempleo lo pagamos las personas trabajadoras con nuestro salario indirecto pues bien ahora se lo damos a las empresas que te contraten que cobrarán 3.000 euros dinero que nos han ido quitando de la nómina en los años que trabajamos pero es que además lo hacemos sin contar con los agentes sociales y luego hay otra cosa fundamental en el Boletín Oficial del Estado hay un real decreto donde incluyen que las ETT pueden suscribir contratos de formación y aprendizaje medida que por una parte no ha sido expresada en el diálogo social y por otra son contratos basura temporales de 482 euros rotando indefinidamente por diferentes puestos en la empresa los jóvenes serán formados por la propia empresa con el significado que tiene esto el empresario formará al joven de manera que le interese cuando lo forme y elevándole la edad hasta los 30 años una barbaridad eso es una barbaridad claro quien se beneficia es la empresa que dispondrá de personas jóvenes trabajando a bajo costo y además con casi el 100% de bonificación y recibiendo dinero de la supuesta formación que se supone crear un nuevo contrato con salarios fuera de convenio y hablando de convenio miren ustedes la tabla de convenio firmado en una década y observarán como caen desorbitadamente desde que entra Mariano en el gobierno ya saben ustedes que la reforma laboral permite los descuerques de los convenios y no solo eso si de camino nos cargamos la otra actividad menos salario tendremos que pagar y así nos enriquecemos un poco más tener un empleo no garantiza no ser pobre señor Martínez con esta reforma lo único que garantizamos es que millones de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza y estamos convencidos de que si no hay cambio habrá más paro habrá más pobreza y señor Martínez no hay brotes verdes las flores se están secando porque no se riegan no hay brotes verdes la economía española sufre una crisis eso es verdad eso es cierto pero no es menos cierto que también sufre consecuencias consecuencias de una política de ajustes injustos y suicidas de los que ustedes empecinan en mantener decían que su objetivo era el empleo pues bien en el tiempo que llevan en el gobierno su balance no puede ser calificado nada más que de fracaso absoluto ahí están las cifras yo no me invento nada las cifras están ahí que demuestran lo que digo ustedes han aprovechado la crisis para imponer una reforma que entre otras circunstancias no podrían haber hecho en términos de normalidad democrática pero bueno ya lo vienen intentando desde 1980 creo recordar por tanto no me extraña y aunque los datos del paro en este último mes reflejan una ligera bajada es verdad ustedes saben que hay más de 2 millones y medio de parados de larga duración claro que según un parado según ustedes las declaraciones de su portavoz el otro día un parado con subsidio aún aprovechado porque cobra 1000 euros mientras que un trabajador en activo cobra 900 y claro el de 1000 euros pues no se va a levantar a las 7 de la mañana para pedir trabajo porque ganaría 100 euros en mano faltaría más ahí vuelven ustedes a insultar a la clase trabajadora tratándolos de vagos el contrato indefinido que no me negarán era uno de los objetivos de la reforma empeora en medio millón de contratos porque señor Martínez la reforma laboral abrata también el despido se reduce el empleo a tiempo completo más que en el conjunto del empleo en definitiva hoy en España los ricos son más ricos y los pobres son más pobres esto no es un castigo bíblico señor Martínez estamos ante sus consecuencias hasta el propio Banco de España confirma que es imposible crear empleo porque es imposible la reactivación económica con las políticas que ustedes están practicando nuestro grupo va a votar en contra de esta moción creemos que estos motivos que yo he dado y muchos otros que no doy porque yo creo que son suficientes son motivos suficientes para votar en potencia nosotros no podemos dar día verde a esto porque dando día verde a esto le damos día verde a la reforma laboral que ya en su día desaprobamos en este pleno muchas gracias lo que había que decir hoy ¿no? apoyar esta estrategia de emprendimiento y empleo joven del gobierno de la nación y las nuevas medidas para luchar contra el desempleo de los jóvenes andaluces no es sino intentar lavar la cara a algo que está bastante sucio y que lo tienen muy difícil tiene muy difícil convencer a la ciudadanía de que las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de España en materia de empleo tienen algún éxito o pretenden de alguna forma apoyar a los jóvenes y es que además ustedes hablan aquí que en el gobierno andaluz no se ha hecho ninguna medida con notación presupuestaria que a día de hoy ni siquiera se han regulado y siguen sin ponerse en marcha el bono juvenil la aclaración de empleo en el trabajo autónomo la consolidación del empleo en el trabajo autónomo toda la medida del decreto ley 8 barra 2013 señor Martínez es que no sé que usted como entendido es licenciado en derecho ¿no? es un decreto que es un decreto que regula y convoca y abre la convocatoria y ha habido 15.000 solicitudes 15.000 personas en Andalucía que se han dirigido a este decreto que gracias a este decreto han pedido esa ayuda el primer día hubo 400 personas que solicitaron el bono joven no sé si es que esta moción está escrita hace dos meses porque esto entró en vigor el 1 de junio ustedes hablan aquí de que necesitamos medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes aumentar la calidad y la estabilidad del empleo promover la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral y a fomentar el espíritu emprendedor tal y como explicar señor Padilla lo que los jóvenes quieren es poder seguir estudiando que no les suban las tasas universitarias que no le quiten las becas que ya ellos tendrán la posibilidad y la oportunidad de buscarse la vida si tienen como mínimo esa base sin esa rampa de salida igual para todos es imposible porque independientemente de lo que uno quiera ser en la vida si quiera ser emprendedor si quiere ser licenciado o si quiere ser soldador eso dependerá de su capacidad y de los objetivos que cada persona se plantee lo que no puede depender es de que haya nacido en una familia o de que haya nacido en otra si ustedes de verdad pensaran en los jóvenes ahí es donde tendrían que trabajar y lo que están haciendo es todo lo contrario no hablen de igualdad de oportunidades porque es solamente intentar lavar la cara a algo que huele mal desde muy lejos le piden al gobierno andaluz que se sume a la estrategia de emprendimiento esta hay una página en la que te puedes adherir la Junta de Andalucía ya se ha adherido a través de la Consejería de Empleo y de Innovación porque además cuando el gobierno como hemos dicho antes en materia de empleo tiene las competencias aprueba unas medidas lógicamente a los andaluzes nos afectan también las buenas y las malas si ustedes han hecho pero es que además de todas formas en esta reforma se ve eso se ve la ideología desde las medidas que se aprueban en el gobierno para un autónomo desde el gobierno de Andalucía para un autónomo que contrate a otra persona tiene una ayuda en la que hace el partido popular en el gobierno de España la tarifa plana solo paga 50 euros los 6 primeros meses si te das de alta como autónomo pero si al mes siguiente tú necesitas contratar a una persona ya has perdido esa prestación es decir están promoviendo que no se genere empleo eso sí eso no lo dicen llenan de carteles solamente como decía ya el señor Rajoy es que habrá que hablar de lo bueno no vamos a hablar de lo que está pestilente tenemos que hablar nada más que de lo bueno y como eso es todo entonces si ustedes quieren de verdad pensar en los jóvenes deroguen la reforma laboral eliminemos el proyecto de ley del señor Ber piensen en las necesidades que la sociedad les demanda que no la están escuchando y cambien la política que hasta el Fondo Monetario Internacional les ha dicho que con esta política de ajuste que a ustedes les gusta llamar de ajuste fiscal pero que son recortes por el recorte ahogando a la ciudadanía con esa política da igual que ustedes puedan hacer todas las ayudas que quieran para el emprendimiento porque si no hay crecimiento económico no darán resultados las políticas activas de empleo tienen su mejor resultado en una economía en crecimiento cuando hay oportunidades una persona que está trabajando por cuenta ajena puede plantearse iniciar su propia actividad porque sabe que si acaso le va mal puede volver y retornar al mercado de trabajo en un momento como ahora es casi abocar a las personas que se den de alta porque no tienen ninguna otra opción porque no van a encontrar empleo de ninguna manera por último la señora Báñez ve un logro y se jasta diciendo que hasta ahora en España era necesario un crecimiento de en torno al 2% del PIB para que se creara empleo que gracias a su reforma laboral ahora ya con mucho menos crecimiento será falta pero es que eso es consecuencia de la destrucción masiva de empleo que ha habido vamos para que nos entendamos si derribamos todos los bloques de pisos que hay vacío en España si derribamos todos los edificios vacíos que esa es la teoría de Báñez que su ministra ha hecho y esa es la estrategia que tienen ustedes para el empleo y para los jóvenes en España entonces no queremos tener ese sello no lo queremos muchas gracias señor Martínez por el Partido Popular tiene la palabra señor Padilla dice usted que que el plan de emprendimiento joven aprobado por el gobierno que la estrategia de emprendimiento no es buena que es una contrarreforma decía usted que mejor reformar por reformar que no se haga yo yo bueno pero lo que no se debe hacer es no hacer nada mire yo le voy a decir las bondades de esta reforma digo porque las bondades dichas en plan pues leer la reforma cuál es la exposición de motivo y demás pues si eso suena mucho verborrea ¿no? nadie cuando hace una normativa pues va a decir mire esta normativa no sirve para nada por lo tanto a mí eso interesa me interesa bien poco lo cierto es que está justificada y que es nada necesario mire desde que se ha aprobado tenemos que 38.000 jóvenes autónomos se han acogido a la tarifa plana de los 50 euros se han firmado más de 30.000 contratos de formación y aprendizaje lo que representa en total un 73% de crecimiento respecto al año anterior tenemos 33.000 jóvenes menores de 25 años que han logrado salir del desempleo y por lo tanto entendemos que dado que la estrategia de emprendimiento joven está dividida en dos fases es decir una serie de medidas que tienen un impulso directo y radical en el momento en el que tenemos y luego otras que son en el medio y largo plazo pues entendemos que están funcionando es decir uno pone una estrategia y empieza a ver resultados por lo tanto ahí entendemos que el apoyo debiera de ser pues unánime pero bueno el señor Padilla entiende que no porque decía al final de su discurso que se ven las políticas y que se ve la ideología también lo decía la señora Cobo claro que se ve la ideología si no hubiera ideología yo estaría allí sentado y usted estuviera ahí pero bueno aquí la idea es que tenemos que estar tratando de ponernos de acuerdo para todo ¿sí? gracias yo creo que aquí tenemos que tratar de ponernos de ponernos de acuerdo en todo lo que podamos han defendido los dos y yo permíteme la expresión pero le voy a poner falticero a los dos la moción como si se tratara de una moción en lata es decir como si se tratara de una moción en lata de estas que de vez en cuando llevamos aquí decimos lo que nos han dicho que digamos en Sevilla o que digamos desde Madrid se dice aquí Pérez Pagloria pero no es así miren ustedes es decir esta moción está encuadrada en Linares está encuadrada en Linares porque todas las medidas que se han hecho por parte del gobierno andaluz dejan a Linares fuera está muy interrelacionada con la que ya la señora Carmen Cancía Guerrera ha aprobado gracias a su voto decía el señor Padilla que el problema de esta reforma de esta estrategia es que era discriminatoria no mire discriminar es lo que hace el decreto ley 08 barra 2013 aquí no se discrimina evidentemente cuando uno hace una estrategia por el empleo o cualquier tipo de normativa precisamente porque los que manejamos leyes pues estamos muy acostumbrados si se tienen que hacer escalas de acceso pues siempre hay alguien que se queda cerca de la escala por debajo o que se cuela por encima de un modo quizás llamemos injusto pero lo cierto es es que esta estrategia trata de englobar a todo y cada uno de los subgrupos sociales que podemos encontrar dentro de los desempleados jóvenes así tenemos que por ejemplo se destina a la gente sin formación a la gente que no tiene experiencia en recualificación ya decíamos antes e incluso lo ha notado la señora Cobo pues el contrato del primer empleo el contrato generaciones el cual incluye que aquel empleador joven que tenga digámoslo las narices con las que está cayendo meterse en este vergenal de montar una empresa si contrata a un desempleado de larga duración de 45 años de más de 45 años pues también va a tener exenciones por lo tal le va a salir barato contratar a un señor que tenga mucha experiencia en algo en lo que él pues tendrá muchas ganas pero es novato también tenemos el tema de los contratos en práctica para las personas que sí tienen cualificación hay beneficiarios de prestaciones de todo tipo y encima también se destina esfuerzo para todos aquellos desempleados menores de 30 años que tengan o no tengan derecho a desempleo por lo tanto entendemos que si bien es cierto de algún modo hay que discriminar se hablaba antes de la discriminación positiva si es cierto también que esta normativa es muy completa y sobre todo es muy rápida y muy eficaz a mí antes me resultaba llamativo bueno, llamativo estamos ya bastante cansados de escucharlo aquí por parte de Izquierda Unida ese maltrato que se tiene al empresario es decir díganlo ya de una vez digan mire yo no me fío de los empresarios los empresarios son malvados ya está y no hay más porque usted dice que las únicas personas que se benefician de esta estrategia son las empresas ¿qué empresas? ¿qué empresas? díganme ustedes ¿qué empresas hay en España? que puedan ser tan maléficas y tan malvadas si el empresario medio español es una pyme es un señor autónomo que con suerte puede contratar a uno a un empleado con la que está cayendo con la que está cayendo esa persona es una malvada persona esa es una persona que va a tratar de no prestar la formación de quedarse con la deducción y luego maltratar al empleado al empleado disculpe mire yo entiendo que no se puede dar un maltrato al empleador que no se puede sobreentender que ese señor que ese señor valiente y que ese señor que pone todo su esfuerzo en generar empleo porque no olvidemos que aquí quien genera empleo es el señor emprendedor y hasta que no nos metamos eso en la cabeza esto no tira para adelante y tenemos que estar con él tenemos que ayudarle mire yo le voy a decir decían antes que todo esto está ligado a la reforma laboral porque ustedes siempre se quieren llevar el gato al agua con el tema de la reforma laboral porque la reforma laboral ha tenido unos desastrosos resultados así lo entienden ustedes yo cada vez pues esto lo veo mejor o el patio lo voy viendo mejor pero bueno lo cierto es que ustedes pues siempre tratan de criticarnos y de llevar toda la crítica a nuestras emociones al tema de la reforma laboral bueno pues yo le voy a decir cuáles son los datos del gobierno de Andaluz en sus políticas de empleo digo por si alguno pudiera pensar que es que nosotros estamos aquí porque porque no tenemos otra cosa que hacer mire en Andalucía hoy tenemos 233.700 parados jóvenes menores de 25 años un 66% de paro casi 11 puntos por encima de la media nacional más del triple que la media de la Unión Europea y se incrementó se incrementó desde el 2007 al 2011 época en la que estos señores también les criticaban el 72% ahora no pasa nada ahora Andalucía FETEN FETEN me decía esto bueno también le diré que el tema de las políticas de empleo que decía el señor Padilla que efectivamente que nosotros no estábamos generando empleo que no hacíamos esfuerzo yo le voy a decir mire Andalucía destinó en 2007 40 millones en políticas de empleo en 2008 34 en 2009 21 en 2010 11 y 7 millones sucesivamente me decía usted que es que la moción debiera de estar decía usted que la moción debiera de estar a lo mejor desactualizada porque no se podía entender porque yo en la exposición de motivo pues criticaba el hecho de que no había ningún tipo de políticas activas de empleo aprobadas a día de hoy en funcionamiento y dice usted pero le eches y acabamos justo ahora de hablar del decreto ley 8 de 2013 ya pero yo ya se lo digo en la moción yo digo mire no hay nada y además de haber financiación de haberla está por ver porque yo ya no me fío yo no tengo motivos para afiarme yo no tengo motivos para afiarme de que el decreto ley 8 2013 vaya a ponerse en marcha porque si bien es cierto que ya se han sacado las convocatorias y si bien es cierto que ya hay gente que lo está solicitando resulta que hasta el octubre no se aprueba y ustedes engañaron ustedes dijeron que el preceptor de dicha suma iba a ser el empleado no es el empleador me puede usted decir que empleador va a decir oiga mire yo me sumo con esto yo voy a coger y te voy a emplear a ti porque vas a ser vas a ser preceptor de los 400 euros y cuando lo voy a cobrar cuando lo voy a cobrar si eso no es real si es mentira se ríe usted yo le voy a decir que es lo que se han dedicado ustedes desde el principio mire desde el año 2011 por ejemplo en junio aprueban ustedes las becas SOE beca segunda oportunidad vuelvo a lo de la verborrea el nombre precioso la exposición de motivo maravillosa bien desde el curso de 2011 2012 se solicitan 3.000 becas bien pues se dieron 54 entre 2012 y 2013 se solicitan otras 3.000 se dan 280 eso quiere decir que se cubre un 5,6% de las plazas y de 24 millones de euros presupuestados ojo los 24 millones de los que hablábamos solo se ejecutan 900.000 euros y me dice usted pero si es que ya tenemos políticas activas digo ya pero yo tendré que ver luego la ejecución de ese presupuesto porque ustedes son maravillosos en presupuestar y no ejecutar además es un debate que siempre se trae aquí en varias áreas siempre tenemos la misma tesitura se presupuesta a principio de año una barbaridad para hacer un montón de políticas activas y luego no se ejecutan luego está el plan Motiva que se anunció en 2010 y entró en migo el año 2011 tiene 1.405 millones de euros presupuestados y en 2012 no se obtiene ningún dato positivo sobre la ejecución de este plan ni uno pero yo ya me hago la foto a los anuncios y digo que voy a hacer un plan Motiva luego estaba el plan GIGA a mí este me parece curioso porque el nombre es complicado pero bueno el plan GIGA se planteaba tres objetivos prioritarios me decía el señor Padilla cuáles eran los objetivos del emprendimiento joven del plan estratégico del gobierno de la nación pues yo le voy a decir cuál era la exposición de motivos tan maravillosa del plan GIGA el plan GIGA se plantea los tres objetivos siguientes primero la emancipación segundo la formación y tercero el empleo los tres bien pues respecto a la emancipación lejos de aumentar disminuye tres puntos porcentuales en formación seguimos siendo líderes en abandono escolar y en empleo pues ya le he dado los datos también otro motivo más para ser líderes y luego ahora tenemos el tema del bono joven que uno se pone a echar cuenta y dice coño si es que hay 390 jóvenes que pudieran llegar a a conseguirlo si es que ustedes han hecho un detalle tan exhaustivo de los requisitos que tiene que cumplir una persona para acceder al bono joven que miren es que no estamos es que no estamos de eso yo no los conozco yo no los conozco por lo tanto yo entiendo que si es cierto que se debiera hacer algo más yo entiendo que la junta de Andalucía debiera ponerse un poco las pilas en ese sentido no es solo lo que le pedimos de apoyar el plan estratégico decimos que se sumen y además haga una serie de modificaciones entendemos que hay que fomentar el co-working interprovincial entendemos que también hay que llevar a cabo pues exenciones fiscales en cuanto al IRPF le decía yo antes incluso en la exposición de motivos que la única digamos exenciones que tenemos son si mal no recuerdo y permíteme que lo que lo mire pero yo diría que son hasta el 2009 lo puede usted decir mire sí el decreto legislativo 1 barra 2009 de 1 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma desde el 2009 ya ha caído algo desde el 2009 ya hemos dado cuenta de que efectivamente hay políticas que no funcionan de que las cosas del estudio GEM que es manual que mide el grado de emprendimiento a nivel internacional y que sitúa esto es preguntando a la población a la ciudadanía y que sitúa Andalucía como la comunidad autónoma la segunda comunidad autónoma en creación de empresas es decir en 2012 unas 330.000 personas emprendían en Andalucía el 21% de la población total estimada la actividad emprendedora de la región es además superior a los países de Francia como Francia de países como Francia Bélgica o Alemania son muchos los años que la Junta de Andalucía lleva trabajando en emprendimiento todos los centros que existen de apoyo al emprendedor todas las escuelas de empresas que facilitaban naves y viveros de empresas para todos pero además le voy a decir otra cosa en Andalucía el nivel de autónomo sobre el nivel de afiliación total a la seguridad social en torno a un 17% 17,5% es exactamente el mismo que en el resto de España es decir ni se ha hecho mejor ni se ha hecho peor en Andalucía la población es más o menos igual pero además la gente percibe que le es más fácil ser emprendedor que recibe más ayuda que tiene más asistencia técnica y que tiene más posibilidades y más facilidades esto es una encuesta que está publicada ya a nivel internacional que usted pone GEM y le aparece y son los resultados que dan es que unas veces nos gustan los resultados que dan el CIS y la encuesta y otras veces no si quiere seguimos hablando solo de lo que le gusta repito como decía ayer el señor Rajoy y solo voy a necesitar dos cosas más lo fragante que es la discriminación hacia la mujer ya que Felipe lo ha mencionado y voy a leer las declaraciones del portavoz de su grupo Antonio Martínez dice es necesario eliminar esa idea de que el contrato temporal es sinónimo de precario porque no es así apunta a la vez que señala que este tipo de contratación es especialmente interesante para las mujeres trabajadoras que compaginan su actividad profesional con el trabajo en el hogar que han llevado tradicionalmente no me voy a molestar en comentarlo porque sobran los comentarios de cuál es la postura de su partido hacia la mujer y la idea que tienen de lo que debe hacer la mujer además le voy a decir de esas 100 medidas que hablaban o de 88 medidas que tiene la estrategia de emprendimiento hay una en concreto que me ha llamado poderosamente la atención porque como usted ha dicho efectivamente sí que hay ideología y nosotros no vamos a ser nunca como ustedes pero es que no lo queremos ser ni de lejos hay una medida que se llama pasaporte al emprendimiento o pasaporte al talento que quiere decir que está destinada a que futuros trabajadores cualificados o inversores intracomunitarios que acrediten la implantación de actuaciones económicas de inversión debidamente documentada obtendrán el pasaporte español es decir le abrimos las puertas a los jeques y se las cerramos a los otros dejamos que aquí las facilidades vestidas de que eso va a generar el empleo y va a crear pues mire tan digno es el inversor que quiera venir a España y abrir una empresa para crear empleo como el trabajador que a lo mejor ha llegado en patera o en un autobús o en un barco 15 días para buscarse la vida y trabajar en España nosotros no vamos a cerrar la puerta a nadie ni vamos a aprobar medidas que tengan ese tipo de discriminación porque las consideramos de no ya ni del siglo pasado de hace como mínimo dos siglos no se fía de los empresarios pero luego dice que qué empresario se va a creer lo del bono joven mire usted es que ha dado usted una cifra de políticas activas de empleo en Andalucía que son absolutamente falsas en este último año y medio se han destinado más de 500 millones de euros y ustedes este bono joven y este decreto último que se ha aprobado está dotado con 125 millones de euros 16 son para la provincia de Jaén y eso es así y es concreto y tienen fondos porque se han reprogramado fondos europeos ustedes han sacado esta estrategia porque se reúnen en Europa y prácticamente le están obligando y me parece muy bien que le obliguen a tomar medidas porque además está dentro de la estrategia de Europa porque no puede ser de otra manera después de la catástrofe que tenemos en España con el tema del paro juvenil y lo están haciendo y con eso quieren maquillar y tapar todas las demás morrallas que tienen y todo lo que han generado y todos los problemas que le han causado a la gente joven que la han dejado sin esperanza ninguna sin ver los brotes verdes porque no se ven por ninguna parte y que según la ministra Bañas porque además la bajada del desempleo por cierto no se debe a que se haya creado empleo sino que se baja el desempleo pues porque la gente se va porque la gente se aburre de estar inscrita en el paro por eso hay esa diversidad de datos entre la EPA entre la EPA y la tasa y los datos de desempleo para la ministra Bañas una solución sería que los 6 millones de parados cojan la maleta y se vayan a Alemania pero seguiríamos sin crear empleo en España y eso es lo que ustedes están proponiendo para la ministra Bañas irse fuera se han cargado las becas Erasmus se ha encargado la ayuda a la emancipación se ha encargado todo lo que había para la gente joven y ustedes vienen a darnos lecciones y decirnos que en Andalucía tiene mucho que aprender pues mire usted si quiere le damos la vuelta a la moción y apoyamos la estrategia que está haciendo Andalucía y le decimos al gobierno de España que haga el favor de reflexionar sobre la política que está aplicando para la gente joven Gracias ¿Voto en contra? Hay un asunto fuera del orden del día de la diputación el plan de apoyo Hay dos cosas Hay un asunto de diputación que como salió ayer publicado que solicita algún publicado ayer diputación una subvención para protección de servicios sociales esenciales en los municipios de la provincia durante el 2013-2014 y lo que piden asignan una cantidad 150.000 euros y lo que piden es el acuerdo de pleno solicitando esa ayuda y luego estaba de nuevo el asunto de la modificación del crédito del programa operativo urban que se quedó sobre la mesa en el asunto del pleno ¿Pasa? ¿Se prueba la urgencia? Bien ¿Primer asunto? Con respecto al primer asunto como me parece que hay plazo para presentarla no hay problema con respecto a la urgencia con respecto al segundo es que no entendemos por qué viene ahora sin haber pasado nuevamente por la Comisión de Economía con lo cual sobre el segundo para el punto no entendemos la urgencia Sí pasó por la Comisión de Economía me están diciendo Pasó se dictaminó en contra con lo cual no sabemos por qué se trae ahora como tipo de urgencia Consideremos que es un tema de urgencia y si no se lo puede explicar el mismo secretario ni siquiera yo como presidente de la corporación se lo puede explicar el propio secretario La explicación suficiente Señor secretario si a usted no le importa decir las razones objetivas por las que corre prisa ese programa ese punto La única razón es el crédito disponible para poder acometer la reprogramación que se aprobó del Urban y poder ejecutar la modificación del plan el Urban eso lleva un plazo y el Urban que está justificado determinado en un plazo determinado era eso crédito disponible para eso es que vamos a tratarlo el asunto si ustedes no quieren votarlo pues no lo voten y ya está pero eso es un asunto de muchísima importancia y de muchísima trascendencia porque sencillamente podemos perder los fondos europeos tenemos que justificarlos y es una reprogramación totalmente vista y sabida y no comprendemos qué actitud y por qué qué motivo si no es por paralizar una actuación en todo lo que es el arroyo Perequitos Marchos y eso es para paralizarnos y dificultarnos la labor y si no demuestren por qué no ¿cuál es la razón por la que ustedes no quieren aprobar eso? explíquemelo usted déme usted las razones de por qué no es urgente no que nosotros tengamos que dar la urgencia es una responsabilidad la que tenemos los que estamos aquí y eso es paralizar una actuación un programa con la Unión Europea con la que estamos sometidos como es natural a una serie de plazos y que ustedes quieren retrasar sencillamente por retrasarlo pues demuestren como demuestren ustedes por qué no quieren por qué no quieren aprobarlo sí, sí venga señor Casado vamos a ver este punto se ha discutido y se ha debatido absolutamente en el pleno si ha tenido un debate ya y se ha explicado en ese debate suficientemente si se ha traído se trajo este punto no se ha tratado en el pleno señor Casado se dejó se dejó sobre la mesa porque se avisaron para hablarlo se habló en la comisión aquí en el pleno no, lo dejamos sobre la mesa vamos a ver este punto se debatió se debatió y ante mire usted que me diga usted por qué no quieren por qué no quieren interferir esa gestión y por qué quieren perjudicar a Linares en esa iniciativa que no vuelva a atacar que no estamos ni perjudicando a Linares que lo diga usted lo que está usted cuestionando en urgencia señor Casado y es muy urgente porque es una intervención y un programa que tenemos de la comunidad económica europea y con el que tenemos que responder y personas que van a trabajar y 40, 50 las que sean no lo sé ustedes están diciendo lo que están diciendo y ahora retrasan algo por qué que me explique usted a mí no nosotros no es la urgencia usted explícame por qué no es urgente acometer algo que es una iniciativa absolutamente vamos necesaria de alguna vez dan cuatro palabras seguidas por una razón muy simple este tema se debatió y si no el secretario que diga si se debatió y se trajo como punto del orden del día al pleno y se produjo un debate sobre el mismo y se hizo un comentario y se dijo expresamente cuáles eran los motivos los motivos era que se planteaba una modificación de crédito que no compartíamos y que como no la compartíamos la votamos en contra y quedó suficientemente claro y porque se quiera seguir trayendo si se tiene si se tiene a bien si se tiene a bien modificar llévese a la comisión estudiese qué propuestas se traen para modificar eso que no se aprobó en su día lo que no puede ser es con el argumento ahora de venimos los que van a trabajar no trabajémoslo si vino aquí y vino y vino y se dijo que no llévese plantéese hágase propuestas para modificarlo y entonces que se traiga pero no porque se traiga ahora en una segunda ocasión ahora lo metemos como de urgencia le echamos el muerto a estos para que digan a ver por qué no es urgente esto porque fíjense usted no se preocupe ustedes por perjudicar nada más es que no hay otra opción que no tiene más argumentos vamos a parar a estos que van a arreglar el arroyo del Periquito Merchó ya está así de sencillo y lo del agua y el problema de las inundaciones y todas esas cuestiones si eso va todo implícito qué razón qué razón me da usted que me dé usted una razón ¿por qué dicen que no a eso? que tiene un completo debate que me diga usted que no que yo le digo que es por malicia política y maldad política punto que ni malicia ni maldad y eso es lo que pienso y eso es lo que le digo a su cara porque ustedes no tienen argumentos para decir que no a eso hubo aquí un debate bastante intenso me parece muy bien y está usted presente aquí no hay política ni se trata de razón ideológica dos veces lo mismo a la primera no me ha salido pues lo vuelvo a traer exactamente igual no pues plantéese póngase lo a estudiarlo y ofrezcan ofrezcan propuestas entonces para poder modificar no se preocupen no ofrezcan propuestas no ustedes son los que tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo sí 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 ustedes están perjudicando bastante esto pero bueno allá cada cual con su responsabilidad punto yo solo tengo vuelta de hoja señor secretario no se puede llevar si no aprueban la urgencia no se puede tratar el tema si no es unánime la aprobación si no sale la urgencia no muy bien hay que votarla hay que votarla hay que votar la urgencia vamos a votar la urgencia del primer punto del punto de la diputación voto a favor de la urgencia del segundo punto el PP no considera que esto es urgente muy bien sí 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 sale claro por lo tanto se puede tratar señor secretario se puede llevar muy bien primer punto era aprobar la modificación presupuestaria mediante el suplemento de crédito fijación fijando con baja por anulación por importe de un millón trescientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y uno con treinta y seis conforme a la siguiente estructura y en la propuesta pues venía la estructura de gastos que el crédito que se aumentaba los créditos que se bajaban por anulación desafectar la financiación procedente de la gente de unos agentes de financiación procedentes por tanto de reafectar la financiación procedente de toda la gente al proyecto urban seis punto uno por un importe de setecientos cuarenta mil cero ochenta y tres con cero tres euros y por último desafectar la financiación procedente de otro agente de financiación pms para afectarlo al programa seis punto uno por un importe ciento veinticinco mil ciento cincuenta con treinta y nueve quinto desafectar la financiación procedente de otro agente de financiación remanente de crédito para afectarla a la actuación tres punto uno por un importe de treinta y cinco mil novecientos trece con ochenta y cinco y desafectar otra 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 financiación de otro agente sin determinar procedente de la afección al proyecto urbano de urban tres punto dos porque son tres actuaciones por un importe de treinta y nueve mil novecientos sesenta y seis con setenta y cinco intervenciones de acuerdo la prueba primero el urbano no este es el de la no he leído el del urbano es que me bueno pues perdonen es que no yo le he dicho el de la diputación voy a leer el de la diputación llévalo que la científica diputación provincia de jaén a través del área de empleo promoción turismo publica en el boletín oficial de la provincia del diez de julio la convocatoria de subvenciones para protección de servicios locales esenciales en los municipios provincias durante el dos mil trece y dos mil catorce en el marco del plan de empleo de provincia de jaén como instrumento de cooperación económica en la cooperación local de la provincia con para la protección de anteriormente mencionado visto que este ayuntamiento ha sido anteriormente beneficiado de una subvención análoga y con el mismo objetivo y visto que la citada convocatoria establece un periodo de ejecución durante el dos mil trece y dos mil catorce de ciento cincuenta mil euros por lo tanto se somete al pleno la adopción del siguiente acuerdo solicitar a la diputación una subvención de ciento cincuenta mil que es la que viene publicada de manelbob para el pago de salario y cuotas patronales de las sociedades sociales con los trabajadores y trabajadoras a contratar para la protección de servicios locales esenciales el presente plan de empleo no comporta ningún coste económico para este ayuntamiento por lo que no requiere informe del departamento de intervención bien estamos votando el punto este de la apoyo al programa de diputación tiene la palabra el señor Casas si simplemente para decir que nosotros no estamos en contra ni de que se trabaje ni de que se tuve este es el ejemplo hay una subvención que hay que pedir son ciento cincuenta mil euros está suficientemente claro se aprueba y punto lo otro no tiene nada que ver con esto así que que quede suficientemente claro cuál es la voluntad del partido popular y cuál es la que nos pretenden nos pretenden echar a la espalda yo no sé lo que ustedes pretenden pero no tienen ni pies de cabeza lo que están diciendo y todavía no he escuchado y mira que le he insistido llevo un rato insistiéndole que me diga usted por qué no no si es que no sabéis por qué bueno si sabéis por qué pues se trata de a ver cómo paralizamos y cómo bloqueamos ya está pero mire usted eso no lo van a bloquear además no nos bloquean a nosotros no nos bloquean a nosotros están perjudicando a este ayuntamiento a la ciudadanía a todo eso ese arroyo perito marchó que por fin se va a solucionar y fastidian ese proyecto y además que nosotros tenemos unos plazos que cumplir con Europa y estamos en un grado de ejecución de cumplimiento del plan urban como pocos ayuntamientos en España y si podemos vamos a recabar un montón de los remanentes que podamos para seguir con ese programa de otros ayuntamientos que no han cumplido incluidos los del Partido Popular pero a nosotros no nos va a pasar ya ver usted cómo no nos pasa y ustedes no van a conseguir bloquearnos ahí porque no además tendrán que explicárselo a la ciudadanía lo tienen que explicar ustedes a muchas asociaciones de vecinos esas cosas y eso es muy bien le digan que usted que vamos a perjudicar los fondos europeos y que vamos a perjudicar al equipo de gobierno pues sencillamente porque no queremos que hagan esto pues eso lo hacemos se lo digo yo se lo digo yo palabrita del niño Jesús que eso se hace ya lo verá ese rollo se regla a pesar de lo que ustedes quieran perjudicar y zancadillear votación el tema de la diputación el tema de la diputación estamos votando votando el tema de la diputación el apoyo al programa de la diputación vota a favor unánime segundo tema señor secretario el tema de ya lo ha leído usted sabemos todos de que estamos hablando bien voto a favor Sebastián necesita señor Martínez algunos de los motivos que el señor Casado ha expuesto y ahí está el acta del día 13 y tengo que decir que no me retracto lo que dije en ese momento sin embargo hemos vuelto a estudiar la cuestión hemos vuelto a hemos tenido reuniones con asociaciones hemos visto que efectivamente no debemos permitir que se pierdan esos fondos también está la cuestión del empleo que también nos preocupa y hemos y manifestamos que entendemos que no merece la pena dentro de la posición de oposición que tenemos en la comisión de economía a pesar de que efectivamente no estamos de acuerdo con determinadas modificaciones de crédito en un momento dado que no merece la pena paralizar este plan ya por eso por lo que sin retractarnos vamos a modificar nuestro voto en este pleno muchas gracias le agradezco ese ejercicio vota a favor de la propuesta en ese caso se han casado bien no lo hemos encontrado ahora primero ahora de golpe absolutamente de golpe estábamos aquí yo no quiero entrar en sus polémicas que tengan ustedes pero que están diciendo absolutamente falsos ya se lo adelanto bueno no con respeto a las personas que estábamos en este pleno si ustedes no se hablan eso es un problema con respeto a las personas que estamos si ustedes no se hablan eso es un problema me va a dejar que sí hable señor Casado hable pero hombre no diga barbaridades porque estás diciendo cosas que no son porque si lo saben si ustedes tienen problemas pero usted yo no quiero entrar para nada a las polémicas que tengan ustedes como partido popular y no he entrado ni quiero entrar pero eso no va a dificultar el funcionamiento de este ayuntamiento y lo saben perfectamente y saben el interés de la ciudad en esto ¿puedo continuar? a ver si de alguna manera venga señor Casado venga justifíquese no no ¿cómo que me justifique? no no me estoy justificando de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras si ustedes lo han hablado con quien lo haya hablado y a nosotros no lo sabemos los que estamos aquí nos lo hemos encontrado de sopeto así que yo puedo perfectamente argumentar eso porque no lo sabía al inicio del pleno y si lo hubiera sabido al inicio del pleno hubiera podido tomar mi postura o sobre todo haber retomado toda la justificación que se dio en su día segundo lugar como bien se dice se trajo si ahora ustedes han pactado con Izquierda Unida que esto vaya adelante excelente pero no ha variado nada ni un ápice de las mismas circunstancias que concurrían el primer día que se debatió que la modificación de crédito que se está planteando es una auténtica barbaridad y que ustedes en vez de plantear cualquier otra solución optan por la idea de machaconear y decir no, no esto es así y esto es así pues no pues no la circunstancia y la relación que hay ahora lo que llevaría es a otra cuestión y a otra manera de actuar pero ustedes prefieren seguir de la otra manera su problema pero eso no significará eso lo que no puede hacer usted es tratar ahora de decir que si nosotros queremos paralizar que si nosotros no queremos que se haga que tiene que ver una cosa con la otra que tiene que ver una cosa con la otra pues que aquí las formas no importan y las maneras no importan hay dos cosas uno son los hechos y otra cosa es cómo hacerlo pues vamos a hacerlo bien y así se quedará bien hecho que en este ayuntamiento estamos debatiendo en la comisión de economía cuestiones muy similares sobre circunstancias que se han hecho y no se han hecho bien así que ustedes no quieren llevarlo ustedes no quieren modificarlo ¿han entendido que la mejor manera es pactarlo con Izquierda Unida? adelante pero los motivos no han variado ni uno ni uno por lo tanto nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro voto más allá de que usted ahora quiera hacer el discurso que quiera hacer sobre si nosotros queremos o no queremos que no tiene nada que ver no es lo que yo que me diga un argumento que no sea la malicia política el vamos a bloquear esto vamos a perjudicar al equipo de gobierno dígame un argumento que valide lo que usted está diciendo ese impedimento y esa oposición frontal cuando hay una argumentación técnica en esa comisión donde se dice y dice el secretario y la intervención y quien tenga que decir que eso está bien y que está correcto y es lo que nos permite seguir haciéndolo pero ustedes saben que eso es lo que nos permite hacer la obra y nos bloquean aquí esa es su responsabilidad pública y yo le digo a usted que yo se lo voy a seguir reprobando ustedes pueden decir lo que quieran pero digan por lo menos un argumento no es que no es que no es que no es que no he dicho nada que me diga algo que me diga por qué no por qué no votan eso dígame por qué por qué ustedes se oponen a eso a ver es que es lo que no está bien no sé es que hay algún problema de forma señor secretario en la cuestión no lo hay no a la votación ustedes ya hacen lo que quieran voto a favor de la propuesta pues no conteste usted voto a favor de la propuesta voto en contra no han votado ustedes en contra pues ya está voten en contra y ahora se ven todos los papeles no nos va a dejar el uso de las palabras no 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 luego habla usted todo lo que quiera ya hemos votado ya está ya han dicho todo lo que y le he preguntado múltiples veces sin el expediente díganme denme razones de por qué y no son capaces de dar razones de por qué ni argumentos simplemente que no que no que no y que no pues mire usted pues no nosotros sí tenemos que hacer esto y esa es nuestra responsabilidad de gobierno ustedes que no tienen que hacerlo ¿le molesta escuchar? no no a mí que me va a molestar escuchar lo que quiero es escuchar señor Casado y usted no ha dicho nada usted no ha dicho nada y no se le ve nada más que la maldad política de ver cómo nos paralizan eso es lo que está usted haciendo a usted se lo ha dicho está zanjado el punto ya claro a ver y ahora usted hagan y digan lo que quieran lo que no quiere lo que no quiere escuchar señor secretario que no le interesa pero que usted mismo se ha calificado usted se acaba de volver a calificar ante la maldad no hay otra determinación efectivamente así es así es y si eso es lo que nos espera apañados vamos todos bien siguiente punto ruego de preguntas bien se levanta la sesión ven para acá ven para acá y me lo dice ven para acá y me lo dice ven ven para acá y me lo dice 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 ven para acá y me lo dice